escopetas calibre 12 semi automáticas semi automática hola amigos bienvenidos a su canal campo de emolición a la gran familia de campo de emolición y una vez más como les dije hoy estamos en maratón aquí tengo mi hermano marcelino y nos siguió trayendo y algunos juguetes más este es mi vídeo favorito era porque porque me gusta destruir y vinimos a destruir no no yo vine a destruir mario yo pero que miren lo que traemos para destruir es en este caso la nevera si no se pongan nerviosos porque se recuerda la última vez por eso me regalo todas las cosas pero acabó con esto aquí atrás entonces no nos baja tú no le tira otra cosa si vamos a destruir la nevera tanto puede puede dedito para arriba mira dedito para arriba y suscribanse al canal sí porque sé que este vídeo le va a gustar este vídeo que mi favorito porque eso no me gustó vamos a destruir algo ahí ya esta parte no me gustó y esto no está nada planificado ustedes lo dieron en cámara le dije que le dispara al refrigerador pero le vas a disparar a la nevera le voy a disparar a la nevera está bien no no a la nevera no sé yo no dispara más nada si a la nevera aunque esa cosa roja que está ahí no aquí no hay nada rojo es que todo es blanco no se sabe que no 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 a la nevera lo grande y vamos a probar con que hoy en esta chula pero esta esta no es simia automática es de por esta de pompa ajá miren esto ustedes mucho lo han pedido no y esto tira 23 4 y 3 pulgadas pero esto es hecho por la mosbert 8 es tremenda escopeta específicamente para defensa del hogar esto es una herramienta magnífica pero dama pero que habla pero le pusimos un adaptador aquí abajo o le puso el que podemos tirar los minicheos y puedes ponerle ocho pero mira lo que mira lo que chiquitico chiquito pero patea patea picoso picoso bueno podemos verlo a la nevera a la nevera ok espérate vamos a seguir anunciando ok no porque te veo muy apura me va a acabar con esto si no lo vigilo no porque ajá dime tenemos este es muy grande tengo que estarlo vigilando este es muy grande es simi también es la misma marca mosbert si esto está nuevo marcelino si esto está nuevo no lo ha quitado ni al estique esto viene económica si bien esto es 930 que incluso en el canal muchos amigos me han preguntado por él así que aquí lo tenemos mosbert 930 por la referencia que tengo porque yo no tengo ningún mosbert es un gran una gran escopeta me dirán que por el cañón largo pero es una escopeta muy buena incluso si no tienes otra herramienta sería algo espectacular como defensa del hogar y defensa personal porque porque semi automática y si no le pegas con la con los con las balas la agarras como un 2x4 que es grandísima mire el tamaño que tiene casi el tamaño que más tenemos tenemos esta chulada que no sé si mucho la conocen pero mire bueno es primera vez que tengo una una cosa de la mano que gesto esto tiene aquí la marca a ver ustedes dirán y ustedes no se ponen de acuerdo para hacer estos vídeos no no él lo baja todo de la camioneta de la troca y aquí empezamos a tirar tiros porque en realidad muchas veces lo que hacemos es pasarla bien disparando que atrás y entonces yo soy de la idea de sacar la cámara cosa que no le gusta el pero o garays a garays a garays a esta creo que se echen es por algunas razones de la florida esto es hecho un formato algo así ensamblado aquí arriba de nosotros calibre 12 mano 3 pulgadas porque con esta vas a estar disparando y puedes usar de tres pulgadas de 23 cuartos es muy buena porque si y lleva el cargador atrás de algo raro la interesante esta herramienta que más tenemos la esto se pone bueno la r15 en plataforma r15 mire ya ustedes saben típicamente esto parece una chula una r pero con un tubo que no tiene nada que ver nada que ver pero esto es hecho puta puta en en aquí en los estados unidos en illinois marca uta podrán ver ahí ok pero si definitivamente es una plataforma r15 r15 que más tenemos tenemos algo bonito ahora es cuando viene ahora es cuando viene o les gusta o no les gusta pero nada raza le gusta mira esto nada más que de verlo a cualquiera le gusta es una plataforma bueno chivo acá 47 pero en calibre 12 semiautomático de hecho en formar también no te creen ensamblada por ahí tiene la marca pero esto es igual esto es garaisa garaisa en formar si se ve aquí tenemos algo algo cerca es algo bueno y aquí de cerca del pueblo si esto es un cuerno chivo pero en 12 y los magazine enséñame los magazine a ver esto va a estar bueno buena bulla los vecinos van a decir de la plataforma r15 este es para el r15 estos son los que vamos a estar disparando de 3 pulgadas y este es del del cuerno de chivo del cuerno esto tiene una capacidad de 5 cada uno y este es de la de la otra dos tres cuartos este es de quien del otro la más cortita y la larga esa usa dos tres cuartos dos tres cuartos o tres pulgadas dispara los dos con cuál va a empezar voy a empezar con la 8 8 de 8 que chiquitico es más uno arriba en esta cosita con el acta adaptador este este es una piecita que lleva adaptada y para los chiquiticos vamos vamos déjame tapamos los oídos marcelino no 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 se ponga nervioso si me pone nervioso que no va a ser la primera vez que me lo ha hecho hemos estado aquí disparando fuera de cámara y agarra una pistola y marcelino prometo leyente cámara si a la nevera a la nevera marcelino vamos a destruirla vamos a ver qué le puede hacer ok déjame mover la cámara para que puedan apreciar mejor listo así que venimos para acá ok marcelino entonces ahora va a dispararle con el chiquito la chiquita está la muy buena opción para defensa personal y del hogar marcelino por favor a la nevera a la nevera vamos a ver qué daño hace ok vamos dale un saludo para para handi handi ha trajo la pata de cabra ajá nosotros trajimos la pata de mula la pata de caballo y la pata de vaca esto si pasa por todos lados es cómodo disparar mario si ya me di cuenta ya me di cuenta uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve hay más bueno nueve disparos vamos a probar el cuerno de chivo a ver cómo nos va es increíble vamos a ver se ve muy bien listo limpio esto es lo que me gusta hasta el gallo se despertó ay dios mío que viene ahora el r15 ajá la plataforma un r15 es increíble listo vamos hoy ay mi madre oye se acabaron no no si te ponen más imagínate tú eso se siente rico mario si no ya me di cuenta esto si me gusta esto si me gusta hacer si ya a ver oye a la puerta no pobrecita ahí ahí arriba lo único que está es nada más dos más uno arriba son tres es una pata cabra para abrir puertas también viste como abrió las dos puertas miren el hueco que porque causa más daño porque es más larga correcto mucho más poder mucho más poder oye al gallo oye al gallo y hasta el gallo despertamos vamos a ver ésta a ver a ver qué esta está muy 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 diferente el eso está bonito y se ve bonita con el cargador puesto vamos a ver tírala arriba la parte de arriba y un poquito ahí 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 guau mario vio eso jah ya vi ya y esta y estas son tres cuartos correcto hacen más daño que el tres pulgadas porque bueno lo vamos a averiguar no miren esto mario wow y es bien cómoda mario bien cómoda se dispara bien con ella no se dispara bien cómoda ajá me gustaría probar este mario de nuevo porque no tienes más nada por ahí no ya todo lo probamos oh ya ya a ver espere me deje eh déjeme probar algo vamos a probar a ver que trae mire oh y mire lo que hace esta boom oh no 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 vamos a ver no ajá ahí ahí del lado acá ok ahí estamos no 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 está bueno esto no no vamos a creo que le metí uno de más ahora sí ahora sí ok que traemos ahí ahora a ver enseña para acá a ver levanta levanta para que se vea uff cuánto carga ahí 10 bueno vamos a ver vamos a verlo ahora vamos a ver mire esto mario no ya lo vi eso estuvo eso estuvo bueno tú crees que la nevera esa sirva para algo oh claro que sirve porque déjame ir para allá con la cámara a ver si si venga para acá mire lo que aguanto bastante excepto por los los chiquitos mario los los como se llaman los mini shells tú crees que enfríe otra vez oh sí esto va a trabajar mejor la arreglamos mire eso estuvo bueno pero estos son los que estos hacen mucho daño yo no creo que estos sean muy buenos no es un slug aunque sean los slug aunque sean pequeñitos pero mire lo que mire lo que hizo atrás si 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 es lo único que pasó un slug es un slug que no les quepa duda fíjense lo pequeñitos que son y miren el daño que hace y miren es increíble ajá los chiquiticos esos los pininigües yo creo que no es muy buena idea en paderes de chirro que traigo no 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 como defensa del hogar yo no le sugiero nada así pero ahora todo lo otro que es de perdigones los birdshot que es como le dicen para cazar pájaros ven incluso le dispara aquí y como ven no 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 pasó no pasó excepto abajo creo que fueron unos de 3 pulgadas no no incluso más de un disparo pero bueno como pueden apreciar nunca se les ocurra usar un slug dentro del hogar porque ya vieron los resultados ok definitivamente que la máquina está muy buena eh podíamos usarla enfriar pero esto no creo que increíble es lo que yo le digo hoy incluso yo estuve y muchos amigos me preguntaban que cosa que arma era buena para defensa del hogar y una escopeta cualquiera que sea es muy buena ok comprobado 100% comprobado 100% ya definitivamente ajá voy a poner la cámara para allá que me decía Marcelino que esta nevera me salvó yo estaba aquí atrás estaba por la parte de atrás ajá mire muy buena muy buena muy buena no estamos en muy buenas condiciones estás haciendo una promoción para venderla estás haciendo una promoción para venderla tiene varios diseños tiene un hueco está linda oye amigo como pueden ver echa para acá Marcelino vamos a despedir esto como vieron Marcelino una vez más trayendo échate para acá esto si me gusta hacer si no y ahora crean que esto no porque no podemos seguir en cámara disparando aquí porque sería muy largo de lo que ya incluso es pero créanme que él va a seguir disparando y yo incluso que no he disparado a un tiro ahora aquí hay más de uno que yo voy a probar incluso el cuerno de chivo ese me llamó la atención me llamó la atención todos en realidad me llamaron la atención y los voy a probar aunque sea con pocos cartuchos cada uno de ellos para poder tener una impresión más exacta yo en lo personal cuál sería la mejor opción para sugerírsela en caso de que me pregunten como defensa personal o del hogar ¿qué se te ocurre decirle? muy buenas armas para defensa personal estas me parecen un poco grandes pero esta esta mire esa es una buena opción si esta es una buena opción y con esto tienes 10 proyectiles y esto sería una magnífica opción si esa es buena esta es magnífica claro por el tamaño y bien económica bien económica dentro del hogar esto sería algo muy fácil de manejar incluso esto esto lo traen para ajustarlo a la mano ok y poder accionar ya empezó el vecino empezamos a empezó la competencia el vecino se embudió así que nada hermano me alegra que una vez más estén compartiendo lo que hacemos incluso muchos amigos me están comentando de que han tratado de hacerlo en Facebook y no han podido pero bueno tengan paciencia que todas las aguas van a coger su nivel y más tarde o más temprano todo va a estar de cierta forma un poco mejor yo no obstante eso quiero hacer un video en vivo porque les voy a traer alguna información de lo que está pasando para que estén alerta y posiblemente lo haga mañana así que estén atentos pongan la campanita si está de pasada si te gustó lo que hacemos suscríbete al canal y como dice Marcelino el dedo para arriba para arriba siempre y saludo a todos los países que nos apoyan son muchos España Puerto Rico Ecuador ya yo me creo parte del canal lo disfruto con Mario tú lo ves él lo ves es más ustedes son los que se han encargado de ayudarme a ponerle un poquito más de presión con sus comentarios porque él los ve todos créeme él los ve todos no es mi hermano no es mi amigo es una gente que le gusta lo que hace ustedes han visto que es un coleccionista en el sentido de que le gusta comprarse algunos juguetes por afición porque como deporte él lo ve así deporte sanamente sanamente de verdad que Marcelino a ustedes le da la impresión que es una gente sana y sí que lo es sí lo que es es un gran ser humano lo único que no quieran verlo bravo y con una herramienta en la mano no sería nada bueno pero es una gran persona de muy buen corazón y me lo ha mostrado una vez más cada día e incluso ustedes se han dado cuenta y lo han percibido así que espero que él siempre que pueda porque yo veo que ustedes los extrañan y me dicen en los comentarios ¿dónde está Marcelino? ahora lo que tenemos que buscar a Andy sí y los tres sí y los tres hacer un poco bulla Andy me dijo que iba a traer algo por ahí déjame ver cuándo viene está en carretera igual que Marcelino estaba trabajando mucho 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 y es por eso que él tiene que hacer un gran sacrificio para estar en el día de hoy aquí haciendo esto sí porque me encanta realmente disfruto estar con venir y pasar al primario y disparar está sacando la pólvora ahorita le hacemos competencia no se preocupen créanme que sí que ha acabado esto vamos para allá así que nada hermano se les quiere una vez más gracias por su apoyo gracias por su amistad gracias por compartir lo que hacemos gracias por suscribirte al canal y como dice Marcelino dedito para arriba dedito para arriba gracias nos vemos en el próximo bye bye